En tierras de San Francisco, un poblado del municipio Palmira, este campesino ha devuelto la vitalidad productiva de antaño a estos lares. Entre los desafíos que asume en su finca Renacer está la cría de carneros, la cual supera un poco más de los 700 animales. Para el mejoramiento de los procesos a partir de una economía circular, aquí construye una loza sanitaria que será de gran utilidad para el encadenamiento con empresas del territorio. Es prestar servicio al municipio de lo que es animales que tengan problemas, que no pasen por el cárnico, y el permiso que tenga un campesino de matar una red porque cumplió los planes o así, también se puede hacer aquí. Una obra en la que avanza su infraestructura civil con las legalizaciones sanitarias pertinentes para un empleo eficaz de sus espacios. Pensando en que hacía falta un comedor para los obreros, se fue pensando en que hacía falta unos corrales más grandes para no quedarnos pequeños un día terminado, hacía falta un filtro sanitario, hacía falta un almacén, hacía falta cámaras de frío que no fueran tan pequeñas. Y otro de los grandes desafíos para Rubier ha sido mantener desde 2021 la exportación en frontera de la Lima Persa, que anualmente logra cosechar casi unas 9 toneladas con ese fin. Es verdad que da trabajo producir el limón, hacerlo producir. Se siembra, pero todo el mundo no lo hace producir. Si hay un ingeniero que sabe, si hay alguien que tiene esa experiencia que te diga también, y sobre todo la que tú vas acumulando. Vas acumulando el tiempo que vaya trabajando con eso, las enfermedades que tiene, cómo las puede lograr salvar y hacerlas producir con esas enfermedades, porque hay enfermedades que son para siempre en ese cítrico. Al margen de unas 2.000 plantas recientemente sembradas, crecen otros cultivos en unas 5 hectáreas, que solicitó desde hace varios años para sellar estas tierras que permanecieron ociosas y estaban cercanas a su finca. Intercalando todos los cultivos que podamos dentro, que siempre queden por debajo de la talla del limón. Tenemos maní, tenemos boñado, tenemos calabaza, pepino se sembró. Ahora se está intercalando lo que es la frutabomba y la guayaba. Es verdad que estamos muy atrás de la agricultura, estamos muy atrás, muy atrás, muy atrás. Las tierras, el usufructo que da el Estado, se tardan en darlas. Y se tardan en hacerle el proceso, el proceso se hace muy lento. A ver, eso es una de las cosas que a veces al campesino lo bloquea un poquito, lo para, no sé. Tenemos experiencia en este pedazo de tierra que hace 6 meses lo tenemos. Está produciendo, ya está produciendo, ya está produciendo, está el boñado de esa casa, se recogió frijoles. El limón va creciendo, que dentro de un año y pico ya tienes limones a recoger y que no van a ser pocos. Hemos sembrado un pedacito de soya, es verdad, que veo que no hay comida porque no se estimula esa producción, no se le ha hecho nada a esa soya, esa soya está llenita de vaina, tiene grano, no se le ha echado ni agua en tiempo de seca. Los aguaceritos que han caído la han salvado, no entiendo por qué no se masifica eso un poco más. Con ese y otros muchos problemas cotidianos lidia este productor que pone empeño, así como ciencia, a lo que cultiva. Una extensa área de frutales permanece así durante casi todo el año, aun cuando la sequía es intensa, pero la sobrelleva a golpe de sacrificios. Ese día a día es el que yo quiero. Me gusta lo que yo hago y todos los días el trabajo que yo vea alguna cosita más, eso me gusta, realmente es así. Para impulsar todos sus proyectos en los que suma a la gente con deseos de producir como alternativa imprescindible para el autoabastecimiento territorial que sustenta desde su finca Renacer. Mayelin del Sol, Notisur. Gracias. Gracias.